¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando en el mundo? Lo que está pasando es la cosecha de muchos líderes que tuvimos la previsión, tuvimos la valentía, tuvimos el coraje de poder pararnos en nuestras convicciones ante un 90% de una humanidad que ante lo nuevo, ante los nuevos paradigmas, pues no necesariamente responde con la mayor proactividad. Nosotros hemos creído, nosotros hemos puesto acción a esos sueños, eso se llama metas, y pues hoy en día esta organización, como dice nuestro mentor el doctor Nevarez, no es una organización que está en determinado momento cosechando algo que comenzó ayer. Nuestra organización es una organización que viene en un proceso, viene afilando la sierra del liderazgo, viene afilando la sierra del proceso. Cada quien desde su gran compromiso personal, cada quien desde su intimidad, cada quien desde su responsabilidad, cada quien desde su dominio propio, cada quien desde su motor propio, está conectándose al sistema y está verdaderamente verificando, sintiendo y viviendo lo que nosotros mencionamos en una parte de la guía del éxito. Permítame leer esa parte, dice, creemos que el hombre fue creado a imagen y el propósito de Dios y diseñado para el logro, formado para alcanzar el éxito, dotado con la semilla de la grandeza. Esa es una de las convicciones que más me hizo enamorarme de esta filosofía empresarial, de esta filosofía de equipo. Social Economic Networkers es un equipo que va, que viene cosechando años, muchos de las personas en su proceso. No necesariamente con organizaciones enormes, que para allá vamos todos, pero con lo que Stephen Covey habla de la victoria primaria, la victoria del ser, la victoria mental, la victoria de poder gobernar tus emociones, la victoria de poder cada día a través de la acción, como dice mi mentor Juan Rosado, liberar el potencial, sacar el potencial, porque es verdad. Todos hemos sido creados con la semilla de la grandeza. La grandeza es más que dinero. La grandeza es más que en éxito. La grandeza es poder encontrar el propósito por el cual tú viniste a esta tierra. Es poder encontrar la huella digital emocional, la huella digital espiritual que Dios puso en ti para que tu vida, a través de tu crecimiento personal, tu victoria privada, puedas verdaderamente ser un líder y te unas al liderazgo de Social Economic Networkers. Un liderazgo que se centra en el potencial humano, que se centra en el crecimiento. Estamos comprometidos con causar una diferencia en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que esta es una oportunidad real, porque sabemos que esta es una oportunidad sincera, transparente, ajustada, alineada, adaptada, engranada a las exigentes condiciones del siglo XXI. Unos requisitos tecnológicos, unos requisitos emocionales, unos requisitos que verdaderamente están exacerbando el potencial de aquellos que estamos comprometidos con nuestro plan de crecimiento personal. Y sobre la plataforma de Social Economic Networkers y de For Life Research, estamos verdaderamente, no solamente logrando un mejor estilo de vida a nivel financiero, que eso es por supuesto que es importante y es una parte fundamental de nuestro discurso. Pero también siendo agentes de cambio desde el network marketing, no necesariamente desde el coaching, no desde el influencer, sino desde el network marketing. ¿Por qué? Porque queremos libertad, porque queremos este estilo de vida en donde el tiempo y el dinero sean completamente amigos, sean completamente balanceados. En donde podamos tener un estilo de vida viviendo desde ingresos residuales, desde la verdadera libertad que alude la guía, no una libertad democrática que es buena, no una libertad porque no se te ha coactado tu libertad a nivel físico y que nunca pase eso, sino una libertad que trasciende la supervivencia, que trasciende el sobrevivir, que trasciende la rutina, que trasciende el trabajo, la ida y la venida. Una libertad que hoy en día lo más importante es la contundencia de nuestro discurso. Que este discurso, este modelo, for life y sus bonos, for life y su corazón, for life y su plan de pago, for life y sus científicos, for life y su producto, se han dado la mano con el equipo de mayor formación en el mundo de network marketing, social economic networkers. Un equipo que forma líderes, un equipo que quiere verdaderamente dejar un legado, un equipo que trasciende, un equipo que es símbolo de profesionalismo, símbolo de proceso, símbolo de darte las herramientas para poder descubrir tu mayor potencial a través del network marketing y a través de esta fusión entre for life y este equipo con su visión, con su misión poder verdaderamente tú decir amén, un amén sustancial, un amén objetivo, un amén de que tú también lo estás logrando. Yo también lo estoy logrando. Yo también lo voy a lo voy a lograr. Repítete siempre eso. Vuelvelo una convicción. Vuelvelo una parte de tu de tu mente subconsciente. Yo también lo voy a lograr porque yo me lo merezco, porque yo me lo merezco y porque Dios no hace acepción de personas. Las mismas leyes del éxito, de prosperidad, de progreso están sobre todos nosotros, amigos. Y hoy, este día, este mes, ya a mitad de julio, las organizaciones están disparadas. Faltan dos semanas para poder terminar el primer mes del segundo semestre de lo que está siendo el año más exitoso en términos de vidas impactadas, en términos de cheques generados. Todavía te quedan seis meses completos para poder unirte a esta ola. Es verdad. Es real. No le creas a tus dudas. No le creas a tus miedos. Créele a tu fe. No dudes de tu fe. Duda de tus temores. Te invitamos a que descubras los frutos de la libertad. Tú también puedes vivir una vida en abundancia, pero no solamente abundancia financiera, abundancia de contribución social, abundancia de influencia en tu liderazgo, abundancia de poder ser el medio para impactar tantas millones de millones de millones de millones de familias que todos los días se encuentran esclavizadas por poderosas cadenas emocionales, mentales y financieras. Queremos que las familias del mundo puedan entender, puedan comprender y sobre todo puedan vivir, puedan vivir que la libertad y la felicidad son hijas de la misma madre. Que cuando estas dos se dan la mano y están en paz, verdaderamente te adentras en la frecuencia celestial del propósito de Dios en tu vida. El progreso, el crecimiento, el vencerte, el poder verdaderamente llegar a la cima de tu autorealización. Eso es Social Economic Networkers. No te propone solamente volverte millonario. Te propone autorealizarte y en el proceso de esa autorealización, como dice Maslow, poder ayudar a otros a encontrar su potencial. Hoy en día hay muchas personas que están haciendo mucho bien desde los talleres, desde el coaching. Hay mucho Instagramers serio, hay mucho video en YouTube que verdaderamente es profesional, es sincero. Pero ¿dónde está el medio? ¿Cuál va a ser el medio? ¿Por dónde canalizo ese principio? ¿Dónde vivo ese principio? ¿Dónde puedo encontrar los frutos de los principios del éxito vividos en mi vida? ¿Dónde está el medio? El medio es tan importante como los principios. Los seres humanos necesitamos una oportunidad donde cada palabra de verdad, donde cada palabra inspirada, donde cada ley verídica pueda ser canalizada. Y yo, particularmente, y miles de personas, y si estás de acuerdo, ok, ahí escribe amén. No conozco mejor modelo para poder liberar el alma humana, el espíritu humano, que el network marketing. Por eso Robert Kiyosaki lo llama el negocio perfecto en mayúsculas. Porque no solamente te da dinero, te da tiempo. Porque no solamente te da dinero y tiempo, encuentras tu propósito. Porque no solamente se epicentra, de acuerdo, en resultados financieros, sino te permite convertirte en un líder, en un influenciador, pero un influenciador en equipo, en una relación ganar-ganar. Un influenciador para que las personas también puedan sentir, puedan vivir. Afortunadamente, esto es un discurso que solamente se entiende cuando se vive. No se puede entender antes de, antes de se construye, antes de se vive por la fe, antes de tú ves el fruto de lo que es libertad. Pero en la medida que vas pasando, en la medida que vas conquistándote, en la medida que verdaderamente desarrollas ese potencial, cada virtud, cada semilla de grandeza que Dios ha puesto en nuestro espíritu, ese es el verdadero éxito, tu autorrealización. Ese es el verdadero propósito de Social Economic Networkers, que tú seas puente, puente para que otras personas y cada quien cambiando de tres a cuatro familias. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.